20 años lleva preso Julio Pérez Silva, y hay alguien que en casi todo ese tiempo nunca lo ha dejado solo. Lo quiero, mucho. Y me apenó todo lo que pasó. Pero como él me pidió el apoyo y lo sigo apoyando, él me dice que nunca lo deje solo. Y esta mujer ha cumplido, pese a que Pérez Silva es el criminal que más personas ha asesinado en suelo chileno. 14 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, todas violadas antes de morir. Aquí en el Centro Penal Colina 1 de Santiago, cumple dos décadas preso, purgando sus culpas, intentando entender las atrocidades de las que fue acusado, anhelando quizás que la sociedad lo olvide. Pero en alto auspicio, como una a la que llegó en 1990 desde su natal Puchuncabí, nadie olvida al denominado psicópata. Quizás como le habrán suplicado a las niñas que no los mataran. Y él se sintió poderoso al quitar una vida. Para los familiares a los que les arrebataron a sus hijas, el tiempo se detuvo. Muchos no pudieron recuperar sus vidas. Magali visita periódicamente este monolito que está en medio del desierto, en medio de las arenas, lejos de todo. El lugar donde su hija, que hoy tendría 37 años, fue encontrada muerta. Eran unas angelitas, que se merecen esto, que mínimo uno le tenga sin piecito. Ivonne Carrillo, su hija, tenía 15 años al momento de ser asesinada. Su madre vivía entonces en Caldera. Escondidas de ella, se vino al norte en una locura de juventud. Desapareció el 7 de agosto de 1999. Magali buscó a su hija por un año y medio por todo el norte chileno. Hasta que el mismo psicópata entregó a la justicia los lugares donde estaban sus víctimas. Ivonne fue encontrada acá, a casi 7 kilómetros de alto auspicio, en un sitio donde no hay camino. Su cuerpo estaba amarrado cerca de otra de las jóvenes asesinadas. Magali hoy tiene 74 años y jamás se fue de Iquique. Dejó Caldera, su trabajo, se separó, dejó todo y ha vivido estos 20 años para visitar el lugar donde falleció su hija. Y para repasar una y otra vez este caso. Incluso por años intentó entrevistarse con Julio Pérez Silva. Hasta que en 2017 pudo ingresar a Colina 1 y estar cara a cara con el asesino de su hija. Cuando fui a hablar con él, justamente cedió porque le dije que no tenía cosas muy claras, que tenía mis dudas. Y a ver si él podía ayudar a aclararme. Y ahí estuvimos conversando. Pérez Silva al comienzo la miró extrañado. Finalmente accedió a hablar con Magali. Magali nos cuenta que fue una larga conversación donde Julio Pérez incluso se aferra a la opción de salir libre antes de los 40 años que tiene por condena. Él dice que iba a salir, él tiene la esperanza de que iba a salir. Nos cuenta también otros pasajes de esa insólita conversación. Como que Pérez Silva pasa el tiempo haciendo figuras y muebles. Que no lo visita nadie de su familia, pero en su celta. En su condena, el psicópata tiene una persona especial que está pendiente de él. La única que le queda. Y que como vemos, conserva en un lugar especial de su casa las manualidades que hizo y le obsequió el único inculpado en este caso. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene hacia él? Yo lo quiero mucho. Yo me enamoré. Me enamoré de él. Se trata de ella. Una mujer que aparece visitándolo periódicamente. Que lo quiere pese a sus crímenes. Una persona que aunque suene duro, se enamoró. De un asesino. Y que accedió a hablar por primera vez públicamente sobre su sentimiento hacia un hombre condenado por la justicia y la sociedad. Me dice que no me puedo olvidar y que él me ama mucho. Que no lo deje solo. Que nunca lo deje solo. Porque él piensa que algún día va a salir de ahí. No revelaremos su nombre, pues tema la discriminación que puede sufrir su familia. Pero sí contaremos su historia de amor. De cartas llenas de pasión. De poemas. Y de este vals de Julio Jaramillo. Que Dios me libre. Según nos cuenta la canción de ambos. Ella es de Puchuncabí. La misma localidad donde creció Julio Pérez Silva. Antes que él partiera rumbo a alto auspicio en los años 90, fueron pareja. Pero luego perdieron contacto. Hasta que Pérez Silva pasó a ser visibilizado por todos los medios de comunicación. Como el psicópata de alto auspicio. El hombre que llevaba en su taxi informal niñas. Para luego violarlas, asesinarlas y dejarlas tiradas en el desierto. Esta mujer no podía creer que el hombre que considera el amor de su vida era culpable. Hoy día 6 de octubre de 2001, he recibido la noticia más impactante de mi vida. Este es su diario. Aquí, en largas y sentidas palabras, ha plasmado por años el profundo sentimiento que tiene hacia el sujeto que considera el amor de su vida. Que Dios te ayude y acompañe. Porque Él es el único que puede perdonar. Pasaron cuatro años desde su detención. Hasta que un día ella decidió ir a verlo a la cárcel de Hachanarica. Establecimiento penal donde Julio comenzó a cumplir su condena. Él nunca pensó que yo lo iba a ir a ver. Y ahí él lloró todo. Y ahí empezó, me dijo que las cosas no eran como estaban diciendo. Que él no más sabía la verdad y que él estaba amenazado. Por mucha gente importante. Creyó en su inocencia pese al veredicto de la justicia. Y recomenzaron un lazo sentimental al punto que Julio solicitó ser trasladado a Santiago para estar más cerca de ella. Es una relación inusual y difícil de comprender. Y que ya lleva más de diez años. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con él? Hoy día, en adelante. Veamos temprano. ¿Y usted qué siente al pensar en que digan, esta señora está enamorada de un psicópata? Me da pena, me da pena y me da vergüenza que digan eso. Porque las cosas no son, solo Dios sabe las cosas. Y él más que nunca. Porque yo de repente igual hay cosas que dudo y otras cosas que confío de él. Que digo, a lo mejor son verdad lo que él me está contando. Es un amor, como le dijera, prohibido nomás. Un amor prohibido. ¿Y es su gran amor? Sí. Siempre lo voy a recordar como mi gran amor. Julio tiene actualmente 58 años. Desde los 38 que ha estado preso. Ha pasado por tres cárceles, dos en Santiago. Hace poco estuvo contagiado de COVID. En todos estos años lo ha visitado muy poca gente. Dos mamás de ella. Dos mamás de ella ve que vino a la compresa con él. Las mamás son de sus víctimas. Una de ellas fue Magali, quien nos cuenta que se armó de valor. Lo visitó. Cuando estuvo frente al psicópata, le preguntó por la muerte de su hija. Me dijo que le diera la mano. ¿Eso le dijo él cuando usted le preguntó por el crimen de su hija? Estas cosas le tiritaban acá. Las caras. ¿Y usted qué pensó en ese momento? Que él había sido. Orlando Garay fue uno de los padres que encabezó la búsqueda de las menores cuando estaban desaparecidas. El psicópata una vez le mandó esta carta que él nunca leyó. Para él, no hay dudas que Julio Pérez es el culpable. Lo que yo tengo duda es la acción que tuvo Carabineros respecto al tema, cómo actuó, cómo fue tan indolente. Porque son nuestras hijas, no son perros. Delia es otra de las madres que no olvida, tampoco perdona. Pero el silva no mató a todas las niñas. Estaba involucrado, pero no mató a todas las niñas. Existe una agrupación de familiares de las víctimas que se reúne periódicamente. Y ahora, 20 años después, buscan que el caso se reabra con el fin que se indallen aristas que, según ellos, no fueron investigadas ni informadas. Y para eso enviaron esta carta, apoyada por autoridades locales al general director de Carabineros, solicitando el informe e investigación de la época. Porque creen que aún hay cabos sueltos. Y llegamos a la conclusión, después de años de investigación y de estar en el caso, y de perseguir la responsabilidad criminal en todas las instancias, incluida la Corte de Operaciones de Iquique y la Corte Suprema, de que el único responsable de la muerte, el asesinato de estas niñas y las violaciones, era la persona que hoy día cumple el presidio en la cárcel por estos crímenes. Alto Hospicio, la localidad que surgió en 1987 con campamentos precarios y que luego hizo triste fama con la horrenda historia de estos crímenes, hoy es una comuna con edificios, comercio y un futuro gran hospital. Casi 150 mil personas hoy viven allí. En Iquique, el lugar donde están enterradas las víctimas, diariamente es visitado por amigos, familiares y gente que les agradece milagros. Julio Pérez Silva no accedió a darnos una entrevista, pero desde el lugar donde cumple condena, sigue asegurando que es inocente. Inocencia que solo ella, la única persona que se preocupa por él, cree. Siempre lo voy a recordar con mi gran amor.